Te regalo una rosa Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul Un eclipse de mar, pero yo soy satélite Y tú eres mi sol, un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo ¡Viene ese coro! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul! Un eclipse de mar, pero yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, amor! Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul Un eclipse de mar, pero yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No sé darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que a mí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude llorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Que llorará por ti como yo algún día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas a ver lo que no se nie Lucas Y ahora te vas a saber lo que no pude llorar Te darás por ti como yo algún día Y ahora salvemos juntos De tu alma motivada ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ni pequeño De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor en una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentira Me engañé sin saber que era yo quien venía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tengo nunca llorar Yo que siempre he reído Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Diceñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diceñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Y tu felicidad Siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz Va junto a mí Y yo no necesito más bengalas Y yo no necesito más bengalas Pon en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho, acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón, que aquí hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. ¿Y el versito? Sé que no soy el príncipe que soñaste, y en mí, en mí hay un altar que es para ti, te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo, que para ti, para ti nací. Diseñame. De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarlo, La prisa puede más que la pasión, me pesa cada día, los recuerdos y los ratos, como dados clavan este corazón. Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar. Y si nos quedaba poco bien, si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente, que te adoro por la vida, y si no te he dicho suficiente, y si no pudiera hacerte más el amor, Si no llego a curarte, que nadie puede aguarte más que no. Tarde muere lento, y las horas me consumen, estoy ansioso por volverte a ver, No puedo comprenderlo. No puedo comprenderlo, como fue que la costumbre, cambió nuestra manera de querer. Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar. Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar. Nadie sabe en realidad que es un hombre. Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar. Y se encuentra con miedo de perderlo, para siempre. Y si nos quedaba poco bien, si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente, Que te adoro con la vida Que si nos queda un poco bien Y si no pudieras ser de tu país el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo No es posible que usted suporte a barra De olhar nos ojos de quem morre em suas mãos Y ver no mar se debater o sofrimento Y até sentir-se un vencedor Nesse momento Não é possível Que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Dos programas vespertinos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de afão Não é possível Que você Suporte a barra Donde o mundo se para e te observa girar Donde o mundo se para e te observa girar Donde o mundo se para e te observa girar Donde o mundo se para e te observa girar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar Es tiempo en expirar Pésame en tiempo de mar, un, dos, tres, un, dos, tres Si no hay que bailar Hace este tiempo de mar, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Pésame en tiempo de mar, un, dos, tres Un, dos, tres, sin pararte y bailar Hace este tiempo de mar, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de mar, que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo Para ti Yo sé que soy de tu agrado No digas en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado Nomás porque me enamoro Se ponen a dar quereña Total Las palmas son más altas Tú eres Y lo cuervo como en tres No quieren que yo te quiera Me detienen impedimento Y no me dejan salir Y no me dejan salir Me ocultarán ese ejemplo Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor y pasión Por eso es que a otro no le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al banal Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Dame como abeja al banal Llega la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Con tu ven que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al banal Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Tú dígame como abeja al banal Quita la pena Llega la miel de mi vida Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor y pasión Y me voy a aparecir Dime como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banal Viva la miel de mi vida Dime como te quédame Quédeme una vez Búscame una vez Bárame que solamente para mi vida Tú dime como me que vaya al desventar Dime como te quiero a mi mg Quédeme que estoy viviendo en tu corazón Fíjame que estoy viviendo en tu corazón Amamos toda la vida Quieres ver Solamente una vez La verdad que está de mi herida Una vez mañana al despertar Seré una joliquita Quieres ver que mi sombra es uno de amor Quieres ver que estoy viviendo en tu corazón Láveme, láveme, láveme Bajo el cielo Amamos toda la vida Y no encuentro un corazón Que me sepa coger Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al pañal Llega la veja al pañal Ya ves la tensión Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto Sabes como me entretienen En tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado enraque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en la mujer de tu corazón Y la libertad del mundo No la quiero Te he caído Y que ha pegado Y dado a este amor Y dado a este amor Para qué dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comerlo sabes Has dejado en jaque todos mis sentidos Esa prueba el mudo Que genera los retidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo De cada vez que no Ha dado este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso Y en el agujero de tu corazón 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 Y la libertad te juro no la quiero De cara que ha dado este amor 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 Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando de niña Como te atreves a mirarme así A ser tan bella y encima sonreír Mira, hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mira, hoy serás mi hermosa Déjame robar el secreto de tu piel Déjame llevar tus instintos a lo que hay Entrégate, aún no te siento De aquel que tu cuerpo siempre sufre mi calor Entrégate, mi prisionera La posibilidad no espera y yo no puedo más de amor Abre los ojos y no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Camina, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar, así rico que yo soñé Entrégate, entrégate Entrégate, aún no te siento De aquel que tu cuerpo siempre sufre mi calor El gran secreto de tu piel Déjame llevar tus instintos a lo que hay Entrégate, aún no te siento De aquel que tu cuerpo siempre sufre mi calor Entrégate, aún no te siento Entrégate, sin confesión Tengo mil razones Y ya no puedo más de amor Yo no puedo más de amor Tu amor está completamente tierno Un jornado de recuerdos Y sin saber que se haga la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte, no sé el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico al verde menta de tu voz Ponerte en un parcho a mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor En tu amor Frío, frío Frío Como el agua del río Frío Como el mar de la fuente Tibio, tibio Un beso que calle Y se enciende Si es que acaso le quiere Tu amor despierta Y la azucarita De rosas me salpita Y sin saber Eres una vía láctea Que gira en mi la vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimera Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico al verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor En tu amor Como el frío 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 Como el agua del río Frío Como el agua del río Caliente Como el mar de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calle Y se enciende Si es que acaso le quiere Tú quieres ser un farolico Y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú ¡Latido! Frío, frío Como el agua del río Como caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calle Y se enciende Si es que acaso le quiere Frío, frío, frío Como el agua del río Ojo caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calle Y se enciende Si es que acaso le quiere República Dominicana Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hagarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte Hazte loco que ya no puede más Te quiero más lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 ah Ah, oh, 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 ah Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin ti ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Querían tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No Ya no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Todo día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño Y todo bien que ella me da La nostalgia La nostalgia Tiene hablar conmigo Con la rayo Yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente piense en ella Ya pinté en el parachoque Un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Lluve lluvia y cerrazón Cuando llueve limpia Dormes dices Baita el paraprisa La negra de mi corazón Loco, pobre, dulce de su beso Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su piel Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante piense en ella Ya pinté en el parachoque Un corazón En el nombre de ella Cada día por la carretera Noche, madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante piense en ella Ya pinté en el parachoque un corazón En el nombre de ella 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 De estrellitas y duendes, vagaré por tu viento, mordiendo cada ilusión, vivirás en mis sueños, como tinta indeleble, como mancha de acero, no se olvide mi Dios. Cuando vos estás en amor, me tosté en tus menillas, como un sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que si me muero, me quedo en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Andaré sin saberlo, calzaré de tu cuerpo, como huellas en miedo, comeré lo que sobré, dentro de tu corazón. Y seré un mar de ciervos, una frase silente, la energía de un verso, un planeta de celos, esculpiendo una canción. Yo me tosté en tus menillas, como un sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que si me muero, me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, mujer, y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Me tosté en tus menillas, como un sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que si me muero, me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Natali, de la distancia, recuerdo. Vívenme, yo que fui, tu amor del alma, y a tu vida, tantos días, que será de ti, ¿dónde estás que ya? El amanecer, el amanecer, no oye tú cantar, quien te cuidará, vivirá por ti, quien te esperará. Natali, 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 ayer y calma, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza. ¿De qué vuelvas junto a mí? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer ya no ha vuelto más ¿Qué será que a ti no te importa ya que yo sufrir así? Natalí Quien te cuidará Vivirán por ti ¿Quién te esperará Natalí 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 Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien le damos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Sé que de tu amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto No me llames Pero no cambio la historia Se llamen, se llamen como se llamen Para mí han sido la gloria Se llamen, se llamen como se llamen Se ve que en realidad solo me quieres Como a un amigo más Como algo de siempre, ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti El sabor De tu piel Veía como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Quieres para mí Tengo todo excepto a ti Y lo del de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Veía como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Qué absurdo el día en que soñé Quieres para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Siento todo excepto a ti Y la manera de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada 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 Sin tu amor Sin tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada 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 Yo no soy nada